La idea principal del enfoque bachesiano en Deep Learning es que en las redes bachesianas cada peso se sustituye por una distribución de probabilidad. Normalmente se trata de una distribución bastante complicada y es bastante inocente pensar que esta distribución es independiente entre todos los pesos. La idea detrás del método de inferencia variacional es que estas distribuciones a posteriori complejas se aproximan por lo que llamamos una distribución variacional, que suele ser más simple. Para estas distribuciones se usan a menudo gaussianas como distribuciones paramétricas. Esto es lo que hace por defecto la librería TensorFlow Probability que usamos en el ejemplo práctico. La distribución variacional gaussiana se define por dos parámetros variacionales, la media y la varianza. Así que en vez de aprender un único valor de peso, la red tiene que aprender los dos parámetros de la distribución de pesos, la media y la desviación. Y bueno, en la figura esta vemos el concepto ilustrado donde los valores de los pesos o conexiones provienen de estas distribuciones. Además del tipo de distribución variacional que se usa para aproximar la probabilidad posteriori, también se necesita definir una distribución a priori y en general se utiliza la normal estandarizada. La inferencia variacional se utiliza en Deep Learning, desde la invención del autoencoder variacional a fines del 2013 por Kinmay Welling de la Universidad de Amsterdam. La implementación, tal y cual la vamos a explicar en este video, se denomina algoritmo Bashes by Backprop, que se introduce en un paper de Google DeepMind que se llama Weight Uncertainty in Neural Networks. Y bueno, les dejamos acá los links a los artículos por si quieren profundizar en el tema. Para entender un poco mejor la mecánica interna del principio de inferencia variacional, vamos a utilizar esta figura en la que se puede ver un esbozo del principio. La distribución a posteriori de un parámetro del modelo, la que vemos acá en naranja en línea puntuada, que es la distribución real, es inaccesible. En general se necesitan resolver integrales de alta dimensionalidad, después normalizarlas, y como mencionamos antes, no se pueden usar aproximaciones por fuerza bruta porque son demasiado lentas. Y por supuesto que una solución analítica para este problema tan complejo no existe. En el panel izquierdo de esta figura se muestra el espacio abstracto de todas las posibles distribuciones y el punto en la parte superior izquierda es el punto que representa la distribución posteriori. En lugar de determinar este punto directamente, se aproxima con una distribución simple y variacional como la que vemos en azul. En nuestro caso, esta distribución, como dijimos antes, son gaussianas. Pero bien, hay infinitas gaussianas. Esto es lo que nos representa esta curva azul acá en el panel izquierdo. El trabajo de la inferencia variacional es ajustar los parámetros variacionales de forma de elegir la distribución paramétrica que se acerca más a la distribución a posteriori real. Si se quiere lograr esto, estamos pidiendo en términos matemáticos minimizar la distancia entre estas dos distribuciones. Pero bueno, ¿cómo se puede utilizar, cómo podemos definir una similitud o divergencia entre dos distribuciones? Y más importante aún, ¿cómo podemos medir esta divergencia con una distribución a posteriori que no conocemos? Bueno, esto se soluciona con la divergencia de Kulfa-Kleibler. Esta divergencia, según vemos en la definición, no es simétrica, pero sí se elige el orden correcto. La distribución a posteriori que desconocemos se simplifica y solo se requiere optimizar esta expresión de acá. Si se toma el orden inverso, esto no sucede y es imposible llegar a una expresión de este tipo. La derivación no la vamos a ver, pero esta expresión resulta de tomar la definición de divergencia. Se realizan un par de manipulaciones algebraicas, se usa la definición de probabilidad condicional a posteriori, un par de propiedades de logaritmo, se divide esta integral en términos y uno se puede dar cuenta que solo hay que minimizar uno de los términos de la integral. Pero bueno, lo que nos dice esta expresión que queremos minimizar es que, por ejemplo, el primer término tiene que ser lo más chico posible. Este término es, nuevamente, una divergencia de pullback labor, pero esta vez es la divergencia entre la aproximación variacional y la distribución a priori. Como la divergencia es un tipo de distancia, este término nos dice que la distribución aproximada tiene que ser lo más parecida a la priori como sea posible. En las redes vallesianas, la distribución a priori se suele elegir en torno a cero, como dijimos antes, que se elige la gaussiana estandarizada, por lo que este término asegura que la distribución está centrada en valores pequeños. Así que es común referirse a este término también como el término regularizador. Este término favorece las distribuciones centradas en cero y esto es así porque si se elige una priori estrella en torno a valores alejados de cero se generan complicaciones en términos de rendimiento computacional. El segundo término calcula el valor esperado de la probabilidad de obtener los datos dado el parámetro tita de nuestro modelo, en nuestro caso los pesos. Y bien, el parámetro tita se distribuye según la distribución variacional aproximada que se determina por el parámetro variacional lambda. Sabemos que la esperanza converge a la media si el número de muestras tiene el infinito. Como la media es a veces más fácil de entender que la esperanza, podemos seguir pensando en términos de medias y decir que al tomar una muestra del parámetro tita para un peso de la red, podemos calcular el logaritmo de la probabilidad de obtener los datos dado ese tita. Es decir que este segundo término es menos el logaritmo de la verosimilitud promediada. Que como sabemos desde alguna de las primeras clases de la materia es algo que queremos minimizar, que es equivalente a maximizar la verosimilitud. El promedio o esperanza se calcula tomando distintos valores de tita que se extraen de la distribución de los pesos y entonces podríamos concluir que lo que nos dice esta expresión de acá es que queremos un valor negativo del logaritmo de la verosimilitud promediado que según la probabilidad de tita sea mínimo con la restricción de que la distribución variacional del parámetro tita no se aleje demasiado de la prior que es la normal estandarizada. Entonces, este es el principio de diferencia variacional que nos permite aproximar distribuciones para los pesos de la red bayesiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!